Anthony se presentó en concierto en la ciudad de Miami y durante una de sus presentaciones tuvo como invitada especial a la precandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton. Yo tuve oportunidad de entrevistarla a ella allí en el lugar donde se llevó a cabo el concierto poco antes de que Mark la subiese al escenario. Bueno y como les había comentado justo antes de que Hillary subiese al escenario en este concierto de Mark Anthony. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.